Para los muchachos, qué emoción terminar un año, pasar al grado siguiente, qué nervios, a ver si lo admiten en la universidad, pero todos lo importante es que vayamos aprendiendo para la vida. La escuela nos debe capacitar para estar cada día disponiéndonos a aprender, aprender a servir a los demás, aprender a realizarnos como personas. Y vacaciones no es un tiempo perdido, no es un tiempo de olvidarse de todo, sino también de recuperar fuerza, de pasear un poco con la familia, pero también de recuperar alguna materia que no se había asimilado bien o prepararse para lo que sigue y practicar en el trabajo, en el servicio, lo que en la escuela tratamos de ir asimilando. Yo les felicito a todos los chicos, a todas las muchachas, jóvenes, que están dispuestos para seguir capacitándose, para ser mejores, para dar a nuestro mundo un servicio de amor, un servicio que nos ayude a vivir en armonía y así poder también alcanzar mayor virtud y la perfección que Cristo quiere de todos. Felicidades.